Como parte de las necesidades de estos empleados, comentó que las más recurrentes y que han sido un común entre la ciudadanía son la seguridad para trasladarse de casa al trabajo y viceversa, además del gasto que significa tomar más de un medio de transporte público. Asimismo, dijo que esto implica darle solución a muchos de los servicios municipales, además de los ya mencionados, a la luz pública. Es donde nosotros estaremos más pendientes de los servicios básicos municipales, principalmente con el tema de iluminación, que tiene que ver con dos componentes. Uno es mitigación de cambio climático, dos, seguridad. El otro tema tiene que ver con el transporte, principalmente el tema de la capacitación de los choferes, el tema de seguridad y el otro tema que tiene que ver con el ahorro familiar. En cuanto al problema del transporte público, comentó que los trabajadores, así como los ciudadanos, le han hecho saber lo costoso que resulta tomar más de un camión para transportarse a los diferentes puntos de la ciudad. La propuesta que Briviesca Zagún traerá en su administración está la de establecer un boleto de transbordo y de este modo no pagar más que un solo viaje. Aunado a esto, brindará mejores servicios municipales en general, como el transporte, el rescate de espacios públicos, para así coadyuvar a la seguridad en el municipio. Con imágenes de Gaby Martínez, Román Alonso, Vía Noticias.